Un formato de Tribuna Music. Un formato de Tribuna Music. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph Jens y bienvenidos a estos Hangueo Interviews. Hoy les traemos una entrevista muy, pero muy especial, la verdad. Hoy traemos desde Argentina un artista internacional, así es. Hoy está Tiago con nosotros. Entonces, mi gente, para que estén activos y estén pendientes de esta entrevista, porque está muy buena, está cargada de muy, muy buena información. Tiago que nos habla un poco de lo que fue su estreno entre nosotros, también de lo que va a ser su álbum que ya viene, nos comenta un poco de lo que fue su etapa por el freestyle. Y bueno, Tiago que ahorita está súper top, cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, 6 millones de reproducciones en Spotify y en YouTube está reventando. Entonces, para que estén activos, vean Hangueo. Hoy desde Gecko Studios grabando y los dejamos con Tiago. Tiago, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Tiago, para empezar, me gustaría que te presentaras acá en Hangueo, para que te conozcan acá en Costa Rica, ya que mucha gente nos sigue, nos vea por acá en Costa Rica, muchos artistas también por acá. Y para que te conozcan un poco, ¿quién es Tiago por acá? Para ir iniciando la entrevista. Bueno, yo me llamo Tiago Peseta acá, soy un artista de Argentina, y nada, esa es mi presentación. A quien te lo quiera saber de mí, puede ir a buscar mi música. Fijo, fijo. Total. Tiago, para explicarte un poco, como te decía al principio, Hangueo es una revista de entretenimiento urbano acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, quería preguntarte, ¿conocés algo de Costa Rica? ¿Sabés algo de Costa Rica? Sí, hermano, estuve hablando mucho con un muchacho que se llama César, que es un freestyler, yo me acuerdo, en Chile, cuando fui a competir allá, y me había hablado más o menos de cómo era la calle allá, que la calle estaba heavy, que estaba caliente, que en ese momento era hasta difícil pintarse el pelo en la calle, y salir y que no te quieren hacer algo. Nada, sí, conozco varios, más que nada el palo de freestyle, de la competencia de Red Bull y demás, de BDM, que yo me he cruzado varios raperos de Costa Rica. Claro, ahora que tocas el freestyle y tocas a César, que también hay varios freestylers aquí en Costa Rica, ¿qué representaba para Tiago el freestyle? Que fueron como sus inicios en la música, ¿verdad? ¿Qué tal fue esa etapa de freestyle? Y creo que es la raíz del árbol, hermano, eso representa el freestyle para mí, o sea, es una etapa que siempre voy a recordar con mucho cariño, y que, de hecho, a las competencias voy a recordar con mucho cariño. El freestyle sigue estando, hermano, cada vez que entro a un estudio me tiro un freestyle, y las canciones, las melodías las hago de freestyle, entonces el freestyle convive conmigo todo el tiempo. Claro, claro. Bueno, ya preguntándote así un poco más, cuéntanos cómo fue para Tiago llegar a ese primer millón de reproducciones en Spotify, en YouTube y en Instagram. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal fue ese cambio, ese primer millón? Y era súper lejano para mí en el momento de... Antes de que pasara eso, era como, wow, un millón, hermano, es complicado llegar a esa cifra. Y nada, cuando rompí esa barrera, cuando logré rompir esa barrera, fue una locura para mí, yo no lo podía creer. Y nada, hasta hoy en día no puedo creer todo lo que está pasando. Sí, claro, porque va muy rápido, ¿verdad? O sea, siento que tu carrera va creciendo rápido, y wow, hoy en día es la exponencia que hay con la música. ¿Cómo has hecho con tu familia, ahora con la carrera ya como artista? Porque esto conlleva mucho tiempo, el ser artista conlleva mucho tiempo, hay muchos sacrificios. Este, ¿cómo te sientes o cómo has sido con tu familia? Este, ¿y cómo fue llegar a ese primer cheque que recibiste ya fuerte? Así, tu primer cheque. También. Todavía no recibí ningún cheque así grande. Yo todavía, o sea, el dinero que generé fue con mis canciones, de la realidad, de que te llegan las canciones, pero tampoco es para tanto, ¿viste? Yo, de hecho, soy un artista independiente al día de hoy. Sí, que es independiente. Tengo un equipo de trabajo, pero es un equipo, hermano, soy independiente, yo no firmé ningún contrato de nada todavía. Muy bien. Entonces, bueno, todavía no llegué a ese momento, pero sí, la distancia con la familia es heavy. Yo cuando me tuve que ir de casa, yo viví con mi hermana, mi mamá, y de repente tener que irme ahí fue muy doloroso para mí, porque es abrir la gala, hermano, y te vas. ¿Entendés? Ahora, hermano, es complicado. Ahora mismo estoy en Puerto Rico. Ayer estaba en Miami. Claro. Y todos estos viajes también a distancia, mucha distancia de la familia, y es heavy, hermano, estar... Más porque yo soy muy familiero. Yo soy muy de la familia. Me encanta pasar tiempo con la familia. Siento que es el motor de mi vida y que también es la gente que te pone los pies en la tierra y que te hace recordar todo, como es en realidad para que no se te vuelen los patos. Claro, total. Y más, contanos así por encimita, ¿se puede saber qué andas haciendo ahorita en Puerto Rico? ¿Vacaciones? ¿O andas ahí por ahí armando algo con algún tema? No, vine acá a trabajar, hermano, estamos en eso. En Miami también. Fui un par de... Bueno, de hecho, tuve un par de reuniones importantes. También quiero conocer cómo es la cultura acá en Puerto Rico. De repente es la cuna del reggaetón y es una de mis inspiraciones. Fue Daddy Yankee siempre toda la vida. Entonces, de repente estar acá en el barrio donde están todos... Es una locura la cultura, cómo se vive acá. Es súper diferente, hermano, y me encanta. Aprendo un montón, pero más allá de eso, vine a trabajar. Vine a hacer canciones, a juntarme con productores. Voy al estudio de rimas. Tengo un par de responsabilidades que cumplir. Bien, bien. Sí, ahí yo alcancé a ver una historia en Instagram donde decías, voy a la tierra del jefe. Una de las inspiraciones, Daddy Yankee. Eso, ahí sí. Sí, hermano, sí. Bien, ¿qué es la cuna, madre? Claro, ahí es la cuna del reggaetón, como lo decís. El 17 de julio se cumple ya un año de haber salido sola. ¿Qué tal ha sido ese cambio? ¿Sientes que es un antes y un después sola en este... Que sale como en un Live Sessions? ¿Usted siente que representa un antes y un después para Tiago sola? Obvio, obvio que sí, sí, sí. Fue un punto de quiebre muy importante. Fue la explosión de mi carrera, por así decirlo. Fue el inicio de todo. Y lo loco, lo loco de esto es que este tema salió el 17 de julio de 2020 y el 17 de julio de 2021 estaba bajando del avión llegando a Miami. ¡Wow, man! Entonces, parece cronometrado, hermano. Claro, claro. Y te voy a decir algo. Ahora que dices que vienes aterrizando a Miami, yo vi que en un video sale donde dices, ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? Y ahí dices que te ves con un cadenón, ma. Te ves con un cadenón en Miami. Ma, estuviste ahorita en los premios Juventud. Ma, ¿cómo se siente Tiago? Ma, ¿y cómo se siente ya usar la cadena, el traje? Lo vi fachoso, decimos nosotros, bien, 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 bien fachoso. ¿Cómo se siente? ¿Te veías de esa forma, ma, en Miami? Miami, es increíble que lo hayas dicho y hoy estás ahí. ¿Lo puedes creer? Es que no termino de caer, hermano. No termino de entender todo lo que está pasando. Estoy disfrutándolo, hermano. Hay que disfrutar esto. Es un momento, una etapa súper, súper hermosa y nada, o sea, para mí ya es muy loco estar acá con lo que me gusta hacer a mí. Eso es una locura para mí, hermano. O sea, de repente salir del barrio en Monte Grande, la ciudad donde soy yo, es súper difícil, hermano. Es como, ok, vas a salir del barrio, no sabes si te va a ir bien, si te vas a volver en un mes. Exacto. O si te va a ir, ¿entendés? Y de repente estar acá y cómo están yendo las cosas. La gente acá me conoce, es una locura. Yo salgo a un party acá y me pido fotos. ¿En serio, hermano? ¿Cómo te sentís? Hermano, fui a Miami a una fiesta y pasaron un tema mío, ¿entendés? No. La gente, yo no podía entender, no podía entender lo que estaba pasando. Es una locura. Porque estás trabajando en Argentina y escucharlo ahí, que la gente te apoye y ver a la gente corear tu música, madre, o sea, su música tiene millones de reproducciones hoy en día, desde Argentina para el mundo. ¿Cómo te sentiste escuchar tu música? Wow, fue un sentimiento, fue como demasiado, hermano. Fue como la gente lo estaba cantando, ¿entendés? Y yo no podía entender. Yo estaba mirando así como un nene en un parque de versiones, así, estaba mirando para todos lados, no podía creer lo que estaba pasando. Y nada, o sea, de repente calculo que cuando llegue a Argentina, a Buenos Aires, y relaje un poco, ahí voy a pensar bien y voy a decir, wow, hermano, ¿qué pasó? ¿Entendés? Porque ahora es como las cosas pasan tan rápido y tengo que hacer cosas todos los días y es como estoy disfrutando, pero pensando a la vez, estando concentrado, trabajando. Estás enfocado. Estar ahora en los Premios Juventud, con el caenón que te veías, escuchar tu música en Miami. O sea, vienes creciendo fuertemente, vienes creciendo fuertemente, hermano. Este, tocando un poco el tema, veo que vas a estrenar álbum pronto. ¿Cuándo es la fecha de este álbum? Este, el nombre del álbum, si nos lo puedes regalar para que la gente se vea un poco. Todavía no, para la gente que quiera saber un poco de lo que va el álbum, porque todavía yo no puedo decir nada. Sí, claro. Porque, bueno, no me dejan. Por eso te pregunto, por eso te pregunto. Nada, el álbum tiene que ver con los portales, con las puertas. Entonces, si les prestan atención a los videos, van a ver que están todos conectados. Y van a seguir conectados. Así que van a seguir viendo un par de videos que están conectados uno con el otro y está bueno. Creo que le estoy dando como una línea a todo lo que estoy sacando y eso está buenísimo. Nada, creo que el disco representa mucho de mi parte musical y de que no quiero seguir una línea, hermano. No me quiero encasillar, no quiero que la gente diga, ok, Tiago es el pibe que hace reggaetón o Tiago es el pibe que hace trap sad, sino que Tiago es variado. Como dice el dicho, para los gustos los colores y creo que el disco tiene muchos colores para los gustos diferentes. O sea, tiene desde un reggae hasta un punk, hasta un pop, un R&B, un reggaetón, un dancehall, un trap, un drill. Tiene todos los géneros que se pueden meter en mi cabeza, por lo menos hasta ahora. Los traté de meter en el disco y creo que está bueno porque es para varios gustos. Sí, es muy variado, es muy variado. Bueno, ya han salido tres videos, ¿verdad? Tres temas conmigo que son Flow de Barrio, Hazmelo y Entre Nosotros, que Entre Nosotros estrenó hace dos semanas exactamente junto a Lit Kila. Este fue el último en salir, como te digo, madre, en dos semanas tiene 30 millones de vistas en YouTube. ¿Cómo te sentís? Alcanzar esos números así, tan rápido, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo Tiago hoy en día recibe eso? Y decir, madre, dos semanas y estoy aquí, o sea, ¿te crees la película? Es que es tan loco y no, es que yo creo que es preferible no terminar de caer en todo lo que está pasando, porque lo disfrutás más, hermano, cuando no sabés por qué están pasando las cosas y te sorprendés. Si te acostumbrás y si caes mucho en la peli, cómo estás siendo, te deja de sorprender, ¿entendés? Y yo cada vez que me levanto me sorprendo, hermano. De repente el tema tiene 20 millones en Spotify, tiene 30 millones en YouTube. Es una locura, jamás había alcanzado esos números con un tema mío. Y saber que detrás de cada numerito que hay ahí hay una persona que lo escuchó, eso me hace súper feliz, hermano, porque es una locura saber la cantidad de gente que está detrás de la música de uno. Y eso es esfuerzo y es trabajo y es la recompensa de trabajar duro, hermano. Sí, de la constancia. Hablanos un poco entre nosotros del video, porque se ve que es una producción muy buena. Siempre hablamos de las producciones acá en Costa Rica, que es algo que está creciendo mucho. Tenemos aquí varios filmmakers y gente que está trabajando fuerte, porque hay todo un equipo de trabajo detrás de esto. Entonces, hablanos un poco entre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos ahorita actual contigo, Tiago? Es un video que representa metafóricamente lo que sería el infierno y el cielo. Yo sería como del lado del infierno y Lit más del lado de Angelical. Detrás de la dirección está Agus Portela, que es un director que ahora está en auge en Argentina. Y nada, la idea me surgió a mí, yo se la transmití a él y él la ejecutó muy bien. Creo que el video transmite, o sea, lo ves y te pones a verlo, ¿entendés? O sea, no es que es un video que está por encima, sino que es un video que lo ves y te atrapa. Creo que eso está bueno, porque encima es una toma sola, entonces está bueno. Yo lo re disfruté y bueno, o sea, representa metafóricamente de que de repente yo en el tema hablo más de un desamor, pero más desde un lado de confusión, de que siempre caigo en la trampa, de que quiero salir de lo que me hace mal, pero siempre caigo porque soy un boludo. Nos pasa a todos. Claro, nos pasa a todos. Y es como más ese lado que al fin y al cabo es como un lado más inocente, por así decirlo. Y Lit es como más el que hace mea culpa, el que dice, yo la cagué, no iba a lastimarte, pero lo volví a hacer. Entonces es como, él está en el cielo, yo no en el infierno. Es como, a veces lo malo no es tan malo y a veces lo bueno no es tan bueno. Ese es el concepto de Lit. Bien, y ya para ir cerrando, Tiago, ¿qué les recomienda a los artistas nuevos? No sé si les querés dar unas palabras de motivación, porque acá en Costa Rica sé que muchos artistas te están viendo. De antemano te hago la invitación, tenés casa acá en Costa Rica, jangueo te espera y tenés casa cuando quieras venir. Pues aquí estamos nosotros, se llamamos El Pari también, bienvenidos siempre a Costa Rica. Este, y unas palabritas de motivación nada más. Vamos a janguear. Bien, bien, unas palabritas de motivación para todos los artistas. Nada, hermano. Nada, decirles de mi parte que nadie tiene la fórmula del éxito, nadie les puede decir, che, hagan esto y les va a ir bien. Pero yo, de mi experiencia, creo que la fórmula es trabajar, hermano. Trabajar muy duro, no solamente tener talento. El talento es una parte, pero el trabajo duro es otra parte muy importante. De hecho, incluso más que el talento, creo yo. Ser buena persona, manejarte bien, ser respetuoso con la gente. Y nada, trabajar todo el tiempo y ser muy autocrítico con vos mismo. Nunca creer que lo que estás haciendo es increíble y deslumbrante, porque siempre hay un error en lo que hace uno y siempre uno puede mejorar. Entonces, no te pongas un techo, no te limites, no pienses el que dirán. Sácate las inseguridades y trabaja mucho. Es el consejo que les puedo dar. Y ya ahora sí, para cerrar, no sé si puedes darnos así como ya que haces freestyle, darnos un pequeño freestyle ahí, saludando a Jangueo y a toda la gente de Costa Rica para que escuchen a Tiago y este talento que, bro, de mi parte, te felicito. Estás trabajando muy bien. Y bueno, vamos a darle ahí una despedida para Jangueo y todo Costa Rica. Jangueo, segunda temporada. Ok, una despedida para Jangueo. La gente se vuelve loca cuando yo rapeo. Lo suelto y lo surfeo. Mi rima nos complica. Desde Argentina, la punta de Costa Rica, brother. Boom, papi, estamos. Esto es Jangueo, mi gente, con Tiago. Todos nuestros episodios los podés ver por YouTube en el canal Tribuna Music. Tribuna Music.